Con qué alas Las estrellas con qué alas Han de cruzar el cielo Si tú no vuelas más ¿Y en qué rama De la noche en qué rama Ha de cantar la luna Si tú no cantas más Tan solo la callada Música de este otoño Tu pequeño cadáver De sombra cubrirá Tan solo la callada Música de este otoño Tu pequeño cadáver De sombra cubrirá En la rama Del silencio en la rama Tu canto que has callado Por siempre cantará Música de este otoño Porque el sol que llevabas En tu pico ha callado Tan solo mi tristeza Sol negro alumbrará Música de este otoño Música de este otoño Música de este otoño Música de este otoño Música de este otoño